198 aniversario del nacimiento de María de la Providencia. Dios bendijo esta tierra con tu vida. A María de la Providencia le bastó mirar con entrañas de misericordia los rostros vulnerables de su tiempo, para entender que los frutos de su pequeña tierra eran para compartir. Frutas, ropa, sopa caliente para atemperar el invierno, cada encuentro fue finalmente una eucaristía cotidiana. Tus manos se abrieron, se ofrecieron para el compartir, para la ternura. No solo diste, fuiste dándote tú misma, día a día hasta el extremo. Tus manos quedaron vacías, pero tu alma llena de alegría.